Como decía nuestro vicerector en la introducción, pues muy avanzados. El equipo Quantum pretende ser la primera empresa en la historia de la humanidad de lograr lo que se llama la ventaja cuántica en algoritmos y soluciones para problemas industriales, entre los cuales podemos mencionar como aplicaciones financieras, diseño de moléculas que puedan competir con el último resultado de AlphaFold, como posiblemente hemos habido, sistemas logísticos, aplicaciones al Machine Learning y Protein Folding y al diseño de materiales en general. En general, muchos problemas de optimización y en eso estamos con una perspectiva muy avanzada y pretendemos competir a nivel mundial y liderar. En el caso mío, como les decía, yo nací en Perú. Me eduqué en física, en ingeniería y luego en física y tengo una visión del mundo bastante ecléctica, como dije, donde, pues, aunque me he dado cuenta un poco tarde, pues yo necesito expresarme creativamente en áreas que combinan el arte, la ciencia, la tecnología y el emprendimiento. Y eso es un poco lo que les voy a ir contando. Y mi idea es un poco, por el cual también estoy aquí, me motivó mucho la iniciativa del profesor Teofilo Vargas y los estudiantes y las empresas peruanas por entrar fuerte a la computación cuántica, alineándose con este Fall Fest que organiza IBM a nivel mundial. Y como siempre repito, cuando doy charlas en Perú, que las he dado muchas, en Latinoamérica, de hecho en noviembre voy a dar también una de las charlas inaugurales de la Escuela Latinoamericana y en Sao Paulo de Computación Cuántica, voy a estar presente allí en tres días. Y también les indicaría que se unan, al menos online. Y les decía yo que esta combinación entre arte, ciencia, tecnología y emprendimiento, pues es crucial y yo creo que en países como Perú, donde se debate mucho, tiene su país con una política y una agenda muy compleja, que no es mi interés comentar aquí, sino simplemente motivar y hacer entender a la gente que el talento peruano y latinoamericano son únicos. Yo puedo hablar maravillas de la racionalidad cartesiana francesa que adquirí, o de la alegría brasileña, o de la formalidad alemana, pero la creatividad sale de cómo uno resuelve sus problemas frente a la diversidad. En ese sentido, Perú y Latinoamérica son únicos y podrían entrar fuertemente al desarrollo de la computación cuántica, tanto a nivel de algoritmos, o sea, software como de diseño de hardware, porque el talento está allí y hay que moverse, dinamizar y promover, para no pasar simplemente siendo eternos compradores, sino compradores y vendedores de tecnología. Entonces, eso es un poco, en líneas generales, mi charla. Entonces, el primer slide, bueno, yo voy leyendo también el chat, como decía yo, si veo que hay alguna pregunta relacionada con el tema, pues aprovecho y respondo. Lo primero, el primer mensaje es si la física cuántica es tan misteriosa, como se dice, ¿no? Y como saben, el premio Nobel de este año en física ha sido asignado a colegas, John Clauser, Alan Aspey y Anton Seilinger, colegas y conocidos de muchos años, porque es de área cercana a la mía. Bueno, pues resulta ser que ya tenemos que pasar la página de esta famosa actitud un poco subordinada que tenemos hacia la física cuántica. En particular, en mi caso, pues he sido director de varios centros de investigación tecnológicos en varios países y pues a mí no me gusta decir esa frase famosa de Feynman de que nadie entiende la física cuántica. Pues si él no la entiende, es problema de él, porque yo creo que la entendemos muy bien. De hecho, los estudiantes que yo he educado y los investigadores que yo he educado, pues van a confirmarles que quien diga en mis grupos de investigación que no entiende la física cuántica, pues que se vaya. Nosotros, yo he publicado más de 300 artículos científicos, no soy tan tonto como para publicar artículos científicos y que la comunidad científica los considere importantes, influyentes y concluyamos que no entendemos nada. Entonces, es hora de pasar la página y entender que la física cuántica es de lejos la teoría física más avanzada de la historia, la más exacta, la que no tiene ninguna paradoja, contrariamente a todo lo que leemos en la prensa científica, formal e informal. Y, pues, estamos en el punto en que estamos, la transformamos, los fundamentos de la física cuántica, en la teoría de la información cuántica, que une a la computación cuántica con una teoría clásica de información. Y luego la estamos transformando en tecnología para la computación cuántica y otros. Y, pues, ahora estamos en la posibilidad de, inclusive, hacer emprendimiento o negocio con estos resultados. Entonces, a pesar de que hay todo un discurso oficial, la superposición lineal, pues, funciona perfectamente, no tiene, nunca ha tenido ningún error, nunca ha habido un modelo que discrepe de los experimentos. Lo mismo con el entrelazamiento, a pesar de que se habla de la acción a distancia, no existe ninguna acción determinista, es decir, no se viola el principio de relatividad, es totalmente causada y respeta todas las leyes de la relatividad especial. La teleportación cuántica pasó de la serie Star Trek, es un tema totalmente repetitivo y estándar en la tecnología. El paralelismo cuántico masivo de los qubits es lo que da origen a los inmigradores cuánticos y a los computadores cuánticos. Y ahora estamos desarrollando estas tecnologías. Entonces, esa es mi posición frente al tema. Y, pues, lamento discrepar con muchos colegas, pero es la forma como yo veo el tema. De hecho, si el miércoles hablan con Adán Cabello, que es un gran amigo, una persona brillante, les podría decir exactamente lo contrario, porque él se ha dedicado principalmente a estudiar los fundamentos de la física. Pero hay otros que estamos ya en la tecnología. Entonces, aquí vemos, esto es una foto, obviamente, artística, donde intentamos poner en la historia, en el basurero tecnológico, los computadores convencionales, pero en realidad no es tan así, y más bien vamos a convivir entre la computación cuántica y la computación convencional por muchas décadas, posiblemente para siempre, por una razón muy simple, no hay nada muy, yo diría, limitante, o no es porque la computación cuántica no vaya a funcionar, sino que simplemente nosotros vivimos a una escala. El ser humano vive a una escala donde la interacción de nuestro cerebro y nuestros sentidos con el entorno pues son clásicos. Y lo híbrido entre lo microscópico cuántico y lo mesoscópico y microscópico clásico, pues estará siempre ahí de primeros principios. Y de hecho es así como se están confrontando ya los desarrollos tecnológicos. Como ven ahí en la parte de arriba, pues es lo que se llama una puerta controlada, no controlada. Si el primer bit clásico es cero, no cambia el segundo, y si el primer bit clásico es uno, pues cambia el segundo. Eso de allí que sucede a nivel clásico, si ven abajo, si lo llevan a nivel cuántico, se genera esta famosa superposición y paralelismo cuántico, donde es posible aplicar esta puerta de no controlada en paralelo a los cuatro elementos de la base computacional de los dos qubits. Y eso es lo que permite este paralelismo que acaba redundando en una ventaja en potencia, en velocidad y en resolver problemas imposibles para los supercomputadores. La figura de abajo, de la izquierda, es tomada de Google. Hicimos dos artículos publicados en la revista Nature, yo creo que son del 2015, 2017, junto con el equipo de Google de John Martínez, que ya no está ahí, dicho sea el paso, ni yo estoy en las universidades donde trabajaba, ni él está en Google. Estamos en contacto estos días porque él está creando una nueva empresa y vamos a ver si colaboramos con las nuestras. Pero este es el chip de no la big qubits de superconductores con el cual logramos récords mundiales de algoritmos y de resultados importantes hace unos cinco o seis años. A ver si podemos continuar. Solamente para que sea una idea, quería que se lleve una idea de cómo se ve un algoritmo cuántico. Lo van a ver durante la semana. Nos prepara un plan bastante bonito con gente muy talentosa que les va a contar sobre la computación cuántica, pero digamos que cada línea horizontal allí representa un qubit, un bit cuántico, y luego vienen puertas de dos qubits o puertas de un qubit que van operando y rotando a esta unidad de información cuántica que es el bit cuántico que puede estar en el estado 0, 1 o en superposiciones lineales en la base computacional del caso y siempre hablando de la amplitud de probabilidades, es decir, de la función de onda que solamente recupera la clasicalidad cuando se hace el módulo cuadrado de los números complejos asociados. produciendo una probabilidad obviamente normalizada como requiere la noción de probabilidad. ¿Ok? En este caso, mucha gente cuando doy charlas, sobre todo las iniciales más divulgativas, me preguntan, pues, ¿cómo se ve? ¿Qué es? ¿No? Está el famoso misterio. Ahí está de nuevo nueve qubits de la empresa Google. Si se dan cuenta el tamaño, 1,5 milímetros, es el tamaño de un chip. En este momento hay chips mucho mayores, dependiendo de las empresas, dependiendo de la codificación computacional. En el caso de Google, pues, tenían y tienen una codificación digital. En este caso, era una columna de nueve qubits, pero ya existen tecnologías bidimensionales. Al lado derecho, es una foto un poco antigua de la empresa Big Wave, que es la empresa pionera, bastante cuestionada, porque yo incluido, no creemos que sea un computador cuántico. Tienen miles de qubits, pero el tiempo de procesamiento de los algoritmos, pues, es superior, muy superior al tiempo de coherencia cuántico de los qubits, sea la famosa, los parámetros T1 y T2 de relajación y de desfasaje. Pero, en fin, son máquinas que producen resultados, algunos mejores que otros, pero que todavía son cuestionables desde un punto de vista puramente cuántico. A modo de dato, pues, la empresa Big Wave anunció hace poco, creo que a inicios de este año, que también van a desarrollar computadores cuánticos digitales y no estos que son analógicos o adiabáticos. A la izquierda, abajo, pues, está un chip fotónico, también para ver cómo son. Luego, hay uno de superconductores de otra empresa y luego iones atrapados, con los cuales yo también he trabajado muchos años. todos estos chips reproducen bastante bien los modelos teóricos y los experimentos. No quiere decir que necesariamente sean puramente cuánticos o puramente clásicos, pero se está desarrollando la tecnología y se busca lo que se llama la ventaja cuántica, que a diferencia de la supremacía cuántica, pues, la ventaja cuántica es intentar resolver problemas útiles que sean comercializados. solo para compartir experiencias personales, arriba a la izquierda, John McKinnis me invitó hace unos años cuando lograron la supremacía cuántica en este famoso artículo 2019 de Google, me regaló una copia de la revista y tengo ahí, se lo he tenido que regalar a uno de mis mejores estudiantes en Bilbao, es uno de los poquísimos prototipos de los 53 cubits que se usaron con el algoritmo que lo tenía en mi oficina en Bilbao muchos años y luego lo he dejado por ahí para que no se piquen mucho mis estudiantes. La máquina está ahí detrás, como ven, John McKinnis frente a su obra maestra, abajo estamos en Shenzhen con la empresa Huawei que también apuesta fuertemente, el colega de la izquierda Man Hong Yun fue el que participó con Alan Aspur-Busik y yo en diseñar el primer experimento la primera teoría con lo que se llama Variational Quantum Algorithms que se usa mucho el día de hoy y un colega Shicheng trabaja en Bilbao ahora visitamos como les digo yo las empresas luego estuvimos también en IonQ no sé si han oído Chris Monroe y la empresa IonQ en Estados Unidos si ustedes van yo estuve allí y me dio mucho gusto entrar a la empresa que Chris le diga a todos los ingenieros allí la puerta lógica de dos cubits que usamos para entrelazar en nuestro computador cuántico la diseñó Enrique Solano y bueno ya yo lo sabía ninguna novedad porque es un trabajo que hice durante mi tesis doctoral en el año 99 y estamos hablando hace muchos años es un tema bastante conocido entre los expertos entre la entre las tecnologías cuánticas también eso es bueno mencionar la computación cuántica se menciona siempre como muy destacada y de punta pero en realidad son cuatro las que se comentan comunicación cuántica donde el highlight es el liderazgo chino con nuestro colega y amigo y colaborador Yang Wei Pan con el que estamos pues trabajando ahora pero logró él colocar más de un satélite que se llama satélites cuánticos con sistemas ópticos para comunicación a la distancia luego está el de los simuladores cuánticos que tuvo su auge y ahora están volviendo un poco con átomos neutros los sensores cuánticos que no necesitan muchos QE pero que logran precisiones superiores a las convencionales y los computadores cuánticos a mí me gusta mucho esta transparencia porque se da cuenta que a la izquierda está el presente geopolítico es como queremos verlo en términos de educación ciencia tecnología el presente real es un poco ruinoso porque hay mucho ruido como saben y pues el futuro deseado que sería el Pártenon de Atenas que estudio por allí la verdad es que es impresionante pero todo el mundo querría verlo radiante y dorado pero estamos trabajando fuertemente para que eso sea posible entre las contribuciones que yo he hecho a la física cuántica y a la computación cuántica pues son demasiados demasiados como puede contarlos pero entre ellas una de las cuales que usamos en mis empresas es lo que se llama y hemos inventado como que dos paradigmas de computación cuántica totalmente nuevos uno se llama computación cuántica contra diabática digitalizada que la pueden ver en la literatura y la otra que es un poco más antigua es la computación cuántica digital agrológica si tratan de buscar esto asociado a las empresas IBM Google Intel o cualquier empresa europea se van a dar cuenta que hay muy poco o nada entre otras cosas pues porque lo inventé yo y segundo porque son mis empresas las que van a llevar esto al punto máximo y estamos obteniendo resultados importantes que nos acercan a la ventaja cuántica obviamente en cuanto nosotros demostremos que eso se puede hacer todo el resto seguirá copiándose como siempre han hecho y veremos la forma de colaborar y expandir este know-how pero estos son resultados importantes que hemos logrado desde hace varios años a nivel de investigación la idea un poco de combinar lo digital con analógico que parece contradictorio la reflexión aquí es bastante clara la computación cuántica digital busca copiar a la computación cuántica convencional pero se equivoca de plano debido a que pues la cantidad de qubits que se necesitan para proponer una solución digital están en el orden de muchos millones de qubits que están todavía muy lejanos tal vez lejanos por varias décadas mientras que la computación cuántica analógica pues también tiene sus dificultades porque se pierde versatilidad y universalidad y lo que nosotros hicimos y en particular yo creé esta área hace 10 años pues combinamos lo mejor de la digital con lo mejor de la analógica y se logran avanzar de forma consistente hacia la ventaja cuántica en pocos años es decir nosotros trabajamos bajo el supuesto de que la utilidad de la computación cuántica va a suceder en 2, 3 años y que nosotros vamos a ser los pioneros a nivel mundial entonces aquí el ejemplo bonito que bueno si me preguntan buscando el nombre de él en Google bueno si también les puedo pasar luego el link de Google pueden buscarme en Google Scholar ahí están centenas de artículos y contribuciones que he hecho y luego en el archive pueden buscar los PDF que también están ahí todos entonces la idea es un poco que si uno se va todo lo digital en un tiempo muy precario como el actual pues no se lograría poder por ejemplo hacer sistemas aerodinámicos entonces la idea es combinar algunos algunas componentes del Lego digitales con algunas componentes del Lego analógicas entonces un poco la idea bueno este es un artículo reciente como ven la aplicación de las técnicas digitales analógicas a lo que se llama este algoritmo QAOI que es bastante famoso de optimización y pueden verlo allí esto es una más publicidad simple que otra cosa el concepto de puertas lógicas analógicas lo recogió pues Andreas Vabha y John Martínez en el año 2020 que también las han desarrollado y demostraron que la computación cuántica digital analógica pues comprime mejor y produce mejores resultados luego les quería comentar también aquí un poco la estrategia tecnológica y de negocios que estamos siguiendo en las empresas esencialmente casi todo lo que se lee en la prensa pues va a atacar la parte central de aplicaciones industriales finanzas química optimización materiales inteligencia artificial pero se descuida mucho la parte de la educación la investigación que se necesitan también dispositivos de hardware no solamente no solamente intentar escalar a muchos qubits pero también aparatos de investigación y abajo la parte de exhibición y arte que en términos de educación pues son cruciales también allí yo he sido el pionero acuñé el concepto de arte cuántico creé el concepto de metaverso cuántico donde por razones bastante evidentes para mí la industria 4.0 no logra capturar todas las tecnologías de frontera no se habla de realidad virtual de inteligencia artificial de internet de las cosas pero la computación cuántica está allí y está totalmente accesible en la nube también para para hacer bueno me preguntan aquí por ejemplo cómo funciona la música cuántica pues hay colegas trabajando en eso literalmente un qubit es fuente de aleatoriedad cuántica intrínseca hasta donde se sabe entonces desde ese punto de vista si ustedes van a ver la historia de la música se van a dar cuenta que hay grandes compositores Ball Stockhausen en fin Barres y otros que desarrollaron la música electrónica que cuando llegó la tecnología iban incorporando sonidos y creación en este caso igual nosotros proponemos que tanto la música lo que llamamos la música cuántica o el arte digital cuántico debe usar o puede usar los qubits la superposición lineal la aleatoriedad cuántica intrínseca el entrelazamiento la teleportación y los algoritmos para la generación creativa de arte no solamente lo hablamos lo hemos hecho de hecho tengo varias obras hechas con colegas y este año por ejemplo en el Deutsches Museo de Munich hice una charla con un colega y creamos arte cuántico en tiempo real con un computador cuántico en línea hemos hecho generación la aleatoriedad no se controla uno la desea de hecho la aleatoriedad se logra mediante la medida cuántica si uno genera hace una puerta lógica y rota y genera su preposición en un qubit o en más luego uno hace la observación y la observación hace que se colapse la función de onda que es impredecible y hay una distribución probabilística entonces mediante rotaciones operaciones puertas lógicas y medida cuántica se logra generar esa aleatoriedad que obviamente es ruido hay que usar la aleatoriedad como se hizo ya en la música electrónica del siglo XX es decir es una herramienta si uno simplemente proyecta el qubit y sale 50% de las veces en cero en uno pues eso es ruido blanco entonces la idea es cómo usar la aleatoriedad cuántica para generar de forma creativa y estética música pero también arte digital en dos dimensiones y ahora estamos trabajando inclusive con impresión 3D asociado a la proyección y a la aleatoriedad para la generación de objetos también trabajamos en el blockchain y en los NFTs entonces hay un mundo creativo allí la diferencia entre el arte cuántico y el arte normal bueno esencialmente es digamos pónganse a pensar un escultor talla la piedra para expresarse estéticamente a través de las formas una cuerda para una guitarra una vibración en el caso de la percusión es decir la estética y la creatividad se canalizan a través de los mecanismos de hardware disponibles como los colores las frecuencias de la luz son infinitamente mayores que los colores que tiene acceso el ojo humano entonces nosotros usamos lo que está accesible a nuestros sentidos para crear arte en este caso es igual es decir si en lugar de usar piedra o colores lo que usamos es qubits átomos y fotones de luz pues son herramientas nuevas que deben permitirnos expresarnos estéticamente de una forma diferente ¿ok? si la respuesta si se puede simular una computadora cuántica en una clásica se puede de hecho se hace pero es ineficiente es decir se puede hasta cierto punto y se supone que en unos pocos años cuando se logre la ventaja cuántica ya no se podrá y en ese momento tendremos que usar computadores cuánticos para hacerlo lo contrario es más simple si toda la computación clásica se puede poner dentro de un ordenador cuántico o computador cuántico eficientemente y viceversa entonces este es un poco el mapa si se dan cuenta ya he puesto un cerebro cuántico que me gusta ponerlo porque también por si acaso también es otra línea que hemos desarrollado nosotros de forma pionera hemos conectado lo que se llama un BCI un Brain Computer Interface una interfaz computador-cerebro de estas que detectan las señales eléctricas del cerebro y las transforman en señales inteligibles y hemos conectado el cerebro humano a un qubit ¿no? a un computador cuántico para que mediante pensamiento se pueda controlar qubits y a eso me refiero yo con el quantum metaverso con el metaverso cuántico hay muchas formas de combinar la computación cuántica digital analógica digital adiabática y combinarlo y yo también creé el concepto de computación cuántica neuromórfica y que todavía tiene que estudiarse su relación con el quantum machine learning y otras cosas bueno la pregunta de para cuándo la respuesta es ayer para cuándo los computadores cuánticos ya se venden ya funcionan el problema es que ¿qué quiere hacer uno con ellos? si lo que quieres hacer es componer música pues ya lo hicimos si lo que quieres hacer es componer NFT artworks para el blockchain pues ya lo hicimos están disponibles lo que falta es la producción la comercialización la generación de mercados y claro si me dices no lo que yo quiero es un computador cuántico para hacer un modelo nuclear o un modelo de predicción del clima que pues todavía no se puede hay cosas que todavía no se pueden lo que se llama la escalabilidad para problemas complejos pero el acceso directo y el uso de los computadores cuánticos para muchas otras cosas pues ya se puede para los sensores cuánticos para la comunicación cuántica son realidades concretas no hay nada no hay nada para el futuro o sea para el futuro es la sistematización y el crecimiento pero la física cuántica está al alcance del ser humano desde hace muchas décadas luego también trabajé en un modelo esto es para hacerle un poco de publicidad IBM que también apoya el evento pues inventé el concepto con mis colegas en Bilbao mis estudiantes de lo que se llama vida artificial cuántica es decir definimos hicimos una asociación entre la digamos las leyes darwinianas en cuanto en cuanto a nacimiento crecimiento reproducción muerte y asociamos estos principios con los qubits y no solamente hicimos un modelo sino que luego lo lanzamos en el computador cuántico de IBM con 5 qubits y es un trabajo que hizo mucha prensa hace unos años y que lo hemos dejado un poco de lado por ahora pero volveremos a él pero de forma creativa creamos un concepto de vida artificial cuántica donde los qubits podían reproducirse en base a su genotipo y fenotipo y creamos opciones de autorrepidación y de mutación de vida y de muerte y de reproducción que la verdad es que no fue terriblemente creativo como les digo yo mi carrera es bastante ecléctica tanto en arte ciencia tecnología y emprendimiento es como los algoritmos genéticos solamente que los algoritmos genéticos son clásicos y ahora se desarrollan algoritmos genéticos cuánticos con que es sin duda el automata celular en un computador cuántico hay que tener cuidado también cuando uno viene con ideas de la física clásica o de la computación clásica y las pone en un computador cuántico uno puede hacer que el computador cuántico haga el cómputo pero sigue sigue siendo clásico como siempre la idea por ejemplo en este vida artificial cuántica es que es que la superposición y la coexistencia de situaciones aparentemente contradictorias como vida y muerte pueden suceder al mismo tiempo y es en eso donde la computación cuántica tiene novedades que decir ¿Ve? como el bueno me preguntan ¿qué tan eficiente? pues ya lo dije en temas de minado de criptomonedas pues es inmediato de hecho lo hemos hecho de alguna manera hemos hecho el mining para crear arte digital cuántico para hacer teoría de campo unificado pues yo no creo en ningún campo unificado la verdad yo creo que es una fantasía la unificación pero pero es válido decirla mi colega John Preskill tiene varios trabajos y yo también de cómo atacar el problema de altas energías ser predictivo con estas máquinas en este momento a ese nivel de complejidad pues todavía no se logra pero se supone que es una de las áreas del futuro ¿no? su futuro cercano luego también inventé los resistores cuánticos como base de la computación cuántica neuromórfica y esto ya se ha hecho en el laboratorio o sea hicimos de la misma manera como hay computación neuromórfica nosotros creamos la noción de computación cuántica neuromórfica donde definimos lo que es un resistor cuántico y tenemos varios trabajos hechos en fotónica a nivel conceptual en circuitos superconductores y ya hay experimentos hechos que demuestran que el concepto de un resistor cuántico es correcto y existe y ojalá que se pueda desarrollar también mis empresas trabajan con esto sistemas operativos me preguntan ¿tienen mejor compatibilidad cualquiera en un celular? no hay ninguna preferencia el lenguaje que se usa es Python pero al final se puede hacer casi igual en cualquier lugar son la física cuántica es esencialmente pues algebra lineal más medidas para introducir no linealidad y luego modelización ¿qué dijo Roger Penrose? pues que se equivoca es lo que yo pienso escuchaba a Roger Penrose pueden seguirme en Twitter cuando habla de computación cuántica del cerebro humano pues la verdad es que es decepcionante para mí intelectualmente primero que no tiene ninguna demostración y siempre se ha visto una necesidad de su parte de insinuar que en el cerebro hay algo pues metafísico más allá de lo esperado y cree que lo que se llama el decision making las decisiones en el cerebro humano se toman mediante colapso de la función todo lo que yo entiendo del cerebro humano y de la física cuántica y la computación cuántica no me sugieren esa necesidad de darle una categoría de hecho uno de los objetivos más importantes de mi vida intelectual es demostrar que la diferencia entre el cerebro humano y una piedra es simplemente codificación de la información y complejidad generada a partir de puertas de operaciones muy simples yo no creo que haya mucha magia en el cerebro humano pero Roger menos tiene sus ideas solo para terminar con sus preguntas bueno neurociencia obviamente el problema es que hoy en día la como decirles la pues digamos que el siglo XXI no es de la creatividad interdisciplinaria y nadie puede ser experto entonces en todo entonces uno tiene que buscar su área de expertise y luego colaborar con expertos siempre hemos colaborado con expertos no se puede ser sabio como Antán es demasiado grande la información entonces yo hago cosas relacionadas con el ser humano pues con gente que entiende mejor es como bueno a ver déjenme acabar como ven ahí está el cerebro cuántico y solamente para contarles para ir terminando pues como les digo yo pues todas estos slides muestran el avance para los que están interesados en la parte de arte cuántico pues pueden ver una mirada de estas definiciones hicimos definiciones de diversos niveles de complejidad en arte digital cuántico y los hemos ido desarrollando poco a poco hasta que hemos logrado arte cuántico interactivo como decía yo con el computador cuántico interactivo colaboramos con varios artistas y colegas expertos en física cuántica para generar arte a partir de qubits todos estos estas figuritas fueron creadas por modelos cuánticos e interacciones cuánticas y luego también nosotros hicimos esto creo que no ah no existe esto es uno de los orgullos nuestros esto que han oído la música fue compuesta por qubits y esta figura corresponde en términos para expertos en óptica cuántica a lo que se llama la función de Wigner que es una función de cuasi distribución en el espacio de fase que representa inclusive valores negativos por el hecho de que la física cuántica permite entrelazamiento y superposición lineal y compusimos esto es una obra de arte nuestra primera obra de arte digital que vendimos y para venderla pues yo escogí un precio que sea divertido y le puse P Ethereum quería que sea un número irracional y felizmente uno de los mayores artistas digitales en el NFT ha acatado es una pareja italiana de sus amigos compraron este NFT es uno de los primeros NFTs con arte digital cuántico se lo vuelvo a pasar para que vean la acción en este momento ya no es en directo pero se hizo con ordenadores cuánticos en línea y se creó con componentes aleatorias y todo como ven se puede se puede lograr también una música más agradable pero queríamos dar ese toque un poco extravagante que se espera ok entonces solamente para acabar con las preguntas que tenían todavía tenemos 10 minutos me preguntan ¿en qué se diferencia el software bueno el software clásico usa bits que pueden tener valores de 0 a 1 y el software cuántico usa qubits que pueden tener las infinitas superposiciones entre 0 y 1 a un nivel de amplitud y lo mismo sucede en el cargo evidentemente no las funciones cuánticas funcionan con software por montones uno puede inventárselo también yo ya no trabajo en Bilbao en mi empresa aquí yo vivo en Berlín y ahora renuncio a mi puesto de profesor para dedicarme al mundo empresarial la conciencia humana no tiene nada especial pues tiene mucho lo que yo digo es que tiene que tener mucho eso es una cosa curiosísima lo que yo digo es que si si la piedra y el cerebro humano están hechos de los mismos átomos protones etc la única diferencia es la codificación de la información y cómo se procesa y dado que el cerebro humano está hecho de material continuo neuronas y esas cosas pues yo estoy convencido pero es una apuesta intelectual mía que es más la composición del software codificado en un hardware específico pero que no hay magia es decir que no hay metafísica o religiosidad asociada a la mente humana y la conocencia humana es un poco como yo veo esto y trabajo para demostrarlo esta presentación se la pasaré a los organizadores a Teófilo a Chachi a los chicos y en pdf y luego la pueden distribuir libremente si los quantum enestis nosotros los inventamos como concepto y en realidad modelo cuántico del universo no sé es una frase bastante metafísica para mí no podemos ni computar correctamente si va a llover hoy a las 3 de la tarde computar el universo me suena un poco exagerado pero claro si lo dicen a nivel astrofísico o modelos cosmológicos sí pero eso tiene simplificaciones extremas es decir existen diversos grados de complejidad a diversas escalas entonces si la idea es simplificar al máximo y no va la cosmología pues tal vez sí pero a nivel de partículas elementales pues imposible es muy complejo bueno lo de la música ya lo expliqué existe algo realmente aleatorio pues parece que hasta donde se sabe parece que sí que es la medida si se pone un qubit en superposición de 0 y 1 y luego se mide hasta el día de hoy y de hecho ese es el tema del premio Nobel nadie ha podido encontrar un truco es decir que al parecer hay una aleatoriedad intrínseca y la aleatoriedad que se usa en la física en la física computacional actual pues como saben es pseudo aleatoriedad y hasta el día de hoy parece que los qubits sí se comportan de forma aleatoria de forma intrínseca el sistema operativo es diverso el control siempre es clásico luego hay sabes el back-end y el front-end dependiendo de la tecnología si son fotones superconductores átomos neutros yiones estrapados la fotónica pues brutal hay muchas empresas hoy en día que trabajan en cómo hacer computación cuántica con fotones hay gente que diría que la física cuántica se puede explicar con teorías estocásticas convencionales hasta el día de hoy parece que la respuesta es no hardware sí fotónica espintrónica todos esos son temas comunes tratamiento cuántico problemas biológicos por supuesto si vas a buscar en mi currículum vas a contarte un trabajo que es cómo se aplica la simulación cuántica y la computación cuántica a biomoléculas y luego hay trabajos no muchos pero son temas posibles de aplicación dependiendo del nivel de complejidad y de modelización en el procesamiento de los números complejos de su punto la 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 los la funcionalización de funcionar en el espacio complejo no son espacios vectoriales complejos y no son cosas que nosotros podamos decidir mucho para parecer ese es el formalismo más natural ¿cómo se vende el arte digital? pues uno va al mercado pone su puesto y su y saca y dice a ver vendo arte digital y entre ceviche y y pan con camote pues se vende la otra forma es ir al blockchain y vender nfts pero el arte se vende como siempre se ha vendido exhibiendo exhibiéndolo hay hoy en día exhibiciones organizaciones pero de la misma manera como se vende el arte convencional si existe una nueva forma de vender arte digital cuántico en eso estamos trabajando esto estamos trabajándolo a nivel de blockchain y de contratos inteligentes para la computación cuántica cosas muy simples algebra lineal espacios vectoriales física cuántica es muy complicado el problema son las aplicaciones como decirles si les parece que las leyes de newton son simples sí pero luego traten de modelar fricción o aerodinámica se van a dar cuenta que no la base son simples pero luego las aplicaciones pueden tener mucha complejidad ok yo creo que con eso se puede hacer un computador cuántico no digital por supuesto si yo lo he diseñado desde hace años analógico digital analógico adiabático muchas otras computación cuántica y entropía pues la entropía está en todo sin duda que podamos hacer si no puede ser sí fotónica espintónica qué tipos de empresa recomiendo hacer en el Perú tanto de software como de hardware pero de hardware para el número de qubits pequeños no para muchos porque eso es muy costoso muy complejo y todavía no hay aplicaciones tal vez no las haya por algún tiempo mientras que desarrollar soluciones de algoritmos cuánticos o generar educación por ejemplo en los videojuegos es un área de un potencial brutal o educación mediante metaverso asociado a a computadores cuánticos de pocos qubits es decir hay muchas formas de ser creativos y en Perú en Latinoamérica hay una creatividad brutal solo hay unos problemas con magia y pues en esto es cuestión de poner las neuronas a funcionar consumo de energía es un tema importantísimo pues se ha demostrado y también trabajamos en eso de que es posible que en un futuro cercano se usen computadores cuánticos solamente para reducir el consumo de energía no porque le ganen a los supercomputadores sino porque el consumo de energía es muchos órdenes de magnitud de infusión si hay demanda laboral en la física de la humanidad demasiada tanto así que en este momento hay centenas y centenas de puestos de trabajo que no se pueden ocupar en computación porque no hay suficiente digamos expertos o gente con grados o con educación y va a ser así en los siguientes es decir hay una demanda brutal y la gente las empresas se pelean por contratar porque no hay no hay suficientes graduados con educación en información cuántica y competición el hardware pues esta es una pelea geopolítica entre Canadá Estados Unidos Europa y China China Japón y Australia que también da la batalla a ver si solo para no decepcionarlos el mi grupo escolar pues hoy en día pues en mi grupo escolar está nuestra vida ¿no? entonces de alguna manera pues eso no se puede esconder es público entonces se los pongo aquí a ver, paro de compartir la pantalla y se los pongo aquí y ahí está ahí pueden ver todos los mis trabajos científicos y luego en Twitter y en LinkedIn más mis opiniones al respecto alguna pregunta de vos o todas serán por chat no sé, le dejo al chat chico a los organizadores el control me preguntan si creo en las desigualdades de Bell pues no mucho la verdad, a mí me parece que las desigualdades de Bell solamente verifican modelos no verifican la realidad la realidad maravillosa y eterna, pues yo creo que es inaccesible pero en fin, es un tema polémico Sheila o alguien estaba hablando interrumpir Sí, profesor Enrique muchas gracias por su ponencia y si no me equivoco esas son todas todas las preguntas para poder nosotros iniciar con la siguiente con el siguiente tema ¿no? Perfecto Sí, muchas gracias estuvo muy interesante creo que los asistentes los participantes han aprovechado todo el tiempo que se ha tenido para las preguntas e incluso también hemos visto que ha podido compartir el link de Google Académico así que ahí también pueden aprovechar y revisar más a fondo lo que ha expuesto gracias a todos chicos hice lo que pude hay muchas preguntas que todavía quedan pero espero que se motiven y se animen y que la rompan que Perú se convierta en una potencia de computación aprovechen el curso y ya nos vemos Sí, de hecho profesora es todo muy interesante y acá están súper animados dicen muchas gracias también a usted Gracias chicos Hasta luego Listo Entonces seguimos con la siguiente ponencia que es sobre fundamentos de la mecánica cuántica 1 con el este profesor Teófilo Vargas y Omar Ortiz Ah ya a ver me dan unos minutos por favor para poder darle accesos Sí creo que ya está compartiendo la pantalla es el profesor Omar si no me equivoco Hola ¿me escuchan? Sí profesor ¿ya de escucharnos? Sí los escucho Muy buen día profesor Omar Ortiz es un placer tenerlo el día de hoy acá Bueno chicos los dejo con el profesor con el tema de fundamentos de mecánica cuántica 1 Sí buenos días con todos es realmente un gusto estar acá hoy en día con tanta tanta gente conectada siguiendo este evento en verdad concuerdo bastante con las palabras del profesor Enrique Solano al decir de que tenemos un gran potencial sobre todo en nuestros países en Latinoamérica por el hecho de trabajar bastante por primar bastante esta capacidad de bueno esta propiedad que tenemos ¿no? de creatividad ¿no? de tener que lucidar ciertos problemas de formas no siempre de la más óptima sino de la forma que podemos acceder con los recursos que tenemos en el sentido esta clase de eventos son realmente importantes y creo que muestran que hoy en día con toda la información que tenemos en internet en distintos autores mucho que de nosotros los recursos están ahí podemos ir a por ellos y aprender haciendo también en ese sentido el aspecto de esta escuela que tenga un carácter práctico un carácter experimental de literalmente trabajar con sistemas cuánticos programar esos sistemas cuánticos es muy valioso para llegar a estos temas llegar a trabajar con con KISKIT con sistemas de computación cuántica es importante cubrir al menos una base lo que llamamos los fundamentos de mecánica cuántica tenemos que estar hablando el mismo idioma tenemos que entender a qué nos estamos refiriendo con distintas entidades matemáticas que representan sistemas físicos en ese sentido la clase que he preparado el día de hoy está orientada bastante al tema de la escuela que es computación cuántica vamos a hablar de mecánica cuántica pero vamos a hacerlo orientado justamente al tema de computación cuántica preguntarles un poco sobre mi persona mi nombre es Omar Ortiz soy profesor de la Universidad Católica de la Universidad Católica que se